Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Primer Libro de los Reyes, Capítulo 8, Versos 1 al 7 y 9 al 13 En aquellos días, el Rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el Arca de la Alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David Todos los israelitas se congregaron en torno al Rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos que se celebra el séptimo mes del año Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el Arca de la Alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había El Rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al Arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar Llevaron el Arca de la Alianza del Señor hasta su lugar en el Santuario, el Lugar Santísimo y la colocaron bajo las figuras de los querubines De tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el Arca y las varas que servían para transportarla Lo único que había en el Arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo Y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo Entonces Salomón exclamó El Señor dijo que habitaría en una espesa nube Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada Palabra de Dios, te alabamos Señor Qué hermoso, en el primer libro de los Reyes del Antiguo Testamento En el capítulo 8 dice que la gloria del Señor llenó el templo Y entonces Salomón exclamó La casa que te he construido con magnificencia, con tanto amor será tu morada Maravilloso amigos, maravilloso que la gloria de Dios llene su vida Que la gloria de Dios llene su hogar Que la gloria de Dios llene su lugar de trabajo ¿Por qué? Porque allí se alaba, se adora, se glorifica a Dios ¿Por qué se llenó el templo de la gloria de Dios? Porque se estaba adorando a Dios Así que cada uno de nosotros adoremos al Señor En los hogares, en los lugares de trabajo Y la gloria de Dios estará siempre con nosotros Amén Amén Amén